Cuando los años carcoman la carne, pondremos el corazón a salvo, nos refugiaremos en los recuerdos para protegernos de lo moderno, porque lo nuevo no siempre respeta las canas ni la dignidad ni los saberes, pero que importa la turbosina verde o dorada que impulsa la vorágine trituradora mientras nos reunamos para cantar al amor y a la esperanza, si acaso los rufianes consiguieran levantar muros de baits o de piedra, una pizca de ingenio habrá de abollarle y atravesar la fisura. Así, en desiertos o moles grises, la semilla germinará para muestra de que los años debilitan el cuerpo, pero jamás, óiganlo bien, jamás el talento. ¡Gracias!